Mint. Estas tres cosas y pensando en esto precisamente, yo siempre de pequeño decía lo más anti-educativo que he visto en mi vida, cuando veía la televisión yo decía, porque es verdad que te gusta el rock, pero cuando ves a una persona dices, ¿cómo pueden romper una guitarra? Están locos. Es justo todo lo contrario que los profesores intentamos llevar a las aulas, es decir, no solamente enseñar sino también enseñar en valores, enseñar solidaridad, enseñar que realmente tienen que trabajar en conjunto, tienen que trabajar en grupo, algo comunicativo, y por eso yo siempre he dicho, pero es verdad que también te da mucho morbo, te da mucho morbo porque dices, joder, pero si tengo un... ¿Por qué puede romper una guitarra? ¿Por qué puede romperla? Que alguien me diga, a ver. Está patrocinada, le darán otra. Le darán otra. O porque quiere otra, ¿no? Querrá otra. Para liberar estrés también. ¿Eh? Liberar estrés. Para liberar estrés también, claro, por supuesto, para liberar estrés. Para llamar la atención. Para llamar la atención. Para hacer lo prohibido. Yo normalmente intento, exactamente, hacerlo prohibido. Esta era lo que dice Diego, precisamente era una de las cosas que siempre nos decían, ¿no? Para transgredir un poco y para hacerlo prohibido. Y yo siempre decía, joder, bueno, pero es posible, ¿y cómo podemos hacer eso? Pues, 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 pues sí, sí, sucede eso. ¿Qué, qué, qué, qué dices? Juan, por favor. Espera. Bueno, lo que queda... Ha salido ya. Ese era viejo, era un tres. A ver, a ver. Y la verdad es que... ¡Ah, a ver! A ver. ¡Hasta es la verdad! ¡Hasta es la verdad! ¡Hasta es la verdad!